...no Oscar, que conforme pasa el partido van cerrando y cerrando y cerrando la zona de strike. Sí, así es, hay umpires que... ¡Aquí está sacando batazo elevado! ¡La pelota sigue! ¡Sigue! ¡Y está en el otro lado! ¡Cuadrangular de Willis Otañez! ¡Y esto se amplía 6 por 0! ¡Cuadrangular de 3 carreras de Willis Otañez! ¡Vemos la repetición! ¡Lo decíamos! ¡Este hombre tiene mucho poder! ¡Le arrimó la bola! ¡Bustillos no se la pensó Otañez! ¡Saca un tablazo tremendo por todo Jardín Central! ¡Y ahí se va! ¡Se va hasta las tablitas! ¡Un souvenir más para la gente que está en tablitas! ¡Remolcando además Willis Otañez a sus compañeros! ¡Dos compañeros estaban en su camino! ¡Se los lleva la registradora 3 carreras! ¡Para el equipo del Riel con este batazo de Otañez! ¡Pues Bustillos no la ve! ¡No la ve Oscar! ¡Ya son 6 las que le hicieron! ¡Sigue con 2 outs! ¡Y no ha podido cerrar este inning!